Nacieron recién cruzado el meridiano del siglo XX en el extremo noroeste de Yugoslavia. Sus caminos se cruzaron en la Academia de Bellas Artes, así como en la escena punk y grafitera de Ljubljana. En 1983 formaron un colectivo, que un año más tarde integraría junto con Leibach y Scipion Nath-Sister Theater el colectivo de colectivos NSK, al que en 2015 el Museo Moderna Galería dedicó la exposición conmemorativa From Capital to Capital. Esta noche en Metrópolis, Irving. ¿Qué estamos haciendo con nuestro arte? Diría que el lugar del que provenimos es la continuación de la lógica del ready-made. Estamos usando cosas que ya existen para crear una nueva forma, una nueva declaración. Creo que lo realmente crucial para Irving es el hecho de que seamos cinco artistas trabajando juntos. Diría que eso ha definido desde el principio y sigue definiendo nuestras actividades. En relación a lo que ha dicho Andrés sobre la dimensión ready-made de nuestra producción, esta subyace al hecho de que somos un grupo. Así pues, para cada uno de nosotros, a nivel personal, todo aquello que Irving expone o produce es siempre por definición un ready-made, porque ninguno de nosotros puede declarar que una obra sea suya. Es siempre de otra persona. No podemos olvidar, por supuesto, que cuando comenzamos vivíamos en un sistema comunista. Formábamos parte del, sí, socialista, de la Europa del Este. Eso conlleva una lógica de que el grupo lo es todo y el individuo no es nada. Eso es lo que había por detrás. Y para mí, como una persona joven, interesada en la historia del arte, uno de los momentos clave fue la vanguardia rusa, y luego Fluxus y obviamente la Bauhaus. Ese momento. A partir de ahí, empezamos a pensar en formar un grupo. Porque con un grupo, tienes ideas más precisas, ya que se produce la dinámica del filósofo griego bajo el árbol. Tesis, antítesis, síntesis. Durante la mayor parte del segundo milenio, Eslovenia fue gobernada por los Habsburgo, razón por la que hasta el siglo XX, su capital se conoció con el nombre alemán de Laibach. Después de la Primera Guerra Mundial, formó parte del reino de Yugoslavia, y tras la victoria de los partisanos comunistas contra los invasores nazis al final de la Segunda Guerra Mundial, se integró en la República Federal Socialista de Yugoslavia, gobernada por Tito hasta su muerte en 1980. A partir de allí, se empezaron a escuchar las voces disidentes de anticomunistas y nacionalistas, pero también de una nueva generación de artistas, que en el caso de Ljubljana, formaron una escena alternativa alrededor de la Galería Skook y la discoteca Favet, donde en 1983 se organizaron varias exposiciones de graffiti del colectivo Irving. Otro grupo de artistas había recuperado el nombre de Laibach, sinónimo de ocupación imperialista y nazi, provocando confusión y rechazo, pero también fascinación con su controvertida apropiación de rituales y símbolos totalitarios. Cuando surgió Laibach, en 1980, el primer proyecto que hicieron supuso un escándalo. Provenían de una pequeña ciudad minera, Trevolje, y en 1980 realizaron una acción con unos pósters con una gran cruz negra y el nombre Laibach con los que empapelaron esa pequeña ciudad. Los pusieron en todos los edificios. Esto supuso una gran provocación en aquella época, porque vivíamos en tiempos de socialismo y se puede hacer una o una idea de que en aquel momento las estructuras de poder de los dirigentes del país y del Ministerio de Cultura eran muy conservadoras. Debo decir que yo dirigía a la Galería Skook, la galería de un centro cultural de estudiantes, que era el primer lugar en Ljubljana donde se podía ver arte contemporáneo. Por ejemplo, organizábamos exposiciones de diferentes artistas, performance, videoarte. También publicamos las primeras revistas alternativas, como la revista Svig. Organizamos también, por ejemplo, en 1983, el primer congreso homosexual en Europa, de forma que pudieron surgir escenas subculturales, ese tipo de cosas. Pero, por otra parte, tuvimos muchos problemas en Skook debido a la censura. En 1983, Laibach concedió una entrevista a la televisión eslovena para el primer programa de la televisión de Eslovenia con un periodista que se encargó de hacer la entrevista. Esta entrevista básicamente fue una puesta en escena, porque pidieron las preguntas de antemano y escribieron las respuestas. Y así, en todas las preguntas, se limitaron a leer las respuestas. Pero lo que fue problemático fue la imagen, porque llevaban uniformes, los tomaron prestados del servicio postal o algo así, y llevaban extraños cortes de pelos. Era la época del movimiento punk y retransmitieron la entrevista justo después del noticiero político, en la hora punta de la programación. Fue un shock para el público, porque nunca se había visto nada igual. la primera línea noticia. Van boat husada su ideológica provocación, la última, la señora iff o boljano, era la繁onha para ti? studio, la fingerprints, la primera línea de nadie de ella norteva . Televizijski program es centralizado en la modalidad por miembros de los proyectos, en la comunicación y en la vida, pero en la moda. Hay conocidos en manipulación de los medios medios y el sistema que suele, por lo que en sus operandos acciones se convierte en la fuerza de la fuerza de la información. Esto es el programa de TVA. Esa entrevista fue la razón por la que fueron desterrados de los escenarios y se prohibió su nombre. Desde el principio decidimos que el sistema del arte esloveno no se debía tomar en serio. Básicamente, está directamente relacionado con eso. Para nosotros aquello fue extremadamente liberador, de hecho. Liberador desde el punto de vista de que ahora dependía de nosotros encargarnos de ello. No solo encargarnos de la producción artística, sino también del contexto. En 1984, Irving Leibach y el grupo de teatro Estipion Nacesiste Theater fundaron el metacolectivo Noje Slovenische Kunst. La producción artística de NSK, basada en métodos de apropiación y en la aplicación de su principio retro, rompió tanto con el orden establecido como con ciertas expectativas, ya que su crítica se dirigía tanto contra el sistema socialista existente como contra el capitalismo que estaba a punto de sustituirlo. Rechazaron, además, la habitual estrategia artística en forma de ironía, empleando en su lugar la compleja y ambigua táctica de sobreidentificación y afirmación subversiva para apropiar y exponer los rasgos más distintivos del sistema. Aquí podemos ver el diagrama de 1984, de nuevo arte esloveno, que es básicamente la estructura de la organización. Se puede ver que en el centro está el espíritu inmanente y constante, y de allí salen Leibach Kunst, Irving y Sipion Nacesiste Theater a la derecha. Una de las razones por las que usamos el alemán para la organización, Noi Esloveni Shekunst, fue para manifestar que el idioma no debería de ser un problema para la expresión cultural. Y, por supuesto, la razón principal fue apoyar la situación de Leibach en aquella época. Una parte importante que vino después, en 1984, fue un grupo de diseño. En 1987, el departamento de diseño de NSK, Nuevo Colectivismo, protagonizó un escándalo de gran envergadura política cuando se desveló que su propuesta ganadora para el cartel del Día de la Juventud yugoslava, era una copia del Tercer Reich, Alegoría del Heroísmo, pintado en 1936 por Richard Klein, en la que los símbolos del Estado nazi habían sido sustituidos por símbolos de la Yugoslavia socialista. El fallo del jurado evidenció el carácter intercambiable de la estética y los símbolos de los regímenes totalitarios. Los miembros de Irving se constituyeron como colectivo de pintores en 1983, primero bajo el nombre de Rose Irving Selavi, en referencia a Duchamp. Su concepto artístico se basaba en el principio retro, un método de reinterpretación y actualización de obras históricas del arte esloveno y mundial, y en el eclecticismo empático o uso simultáneo de diversos y a menudo contradictorios estilos. Otro principio guía consistía en la prioridad del motivo sobre el estilo. Bajo el dictado del motivo, tanto la ejecución como el autor son secundarios, este último convirtiéndose en un mero cronista de su tiempo y cultura. Con este programa adoptaron una postura crítica hacia el modernismo y el postmodernismo, hacia las imposiciones ideológicas en el este de Europa, y también hacia la asimilación acrítica de las corrientes artísticas de Occidente. Por supuesto, lo que nos influyó en el momento de juntarnos fueron las cosas que estaban sucediendo en la época, como digamos el postconceptualismo. Es decir, el conceptualismo ya estaba más o menos pasado y estaba en marcha la nueva imagen, pero lo que intentábamos conseguir era una forma de arte un poco más complicada que aquellas expresiones personales, etc. Así pues, creo que ya estábamos bajo la influencia de Duchamp y similares, trabajando en un arte que era diferente a lo que se producía en la época. En 1984, Irving respondió a la exposición itinerante Back to the USA, concebida para dar a conocer la escena artística neoyorquina en Europa, creando versiones propias de varias de las obras expuestas. El hecho es que también éramos estudiantes en la academia. Y al ser un estudiante, lo típico es que estés fascinado por un cierto sector del arte, pero también por el arte de tu tiempo, como ha dicho André. Estábamos fascinados por el arte de la nueva imagen. Era también un gran héroe para nosotros. Pero lo que creo que era importante en aquel revoltijo, que de hecho existía en aquel momento, es que nosotros buscábamos a través de la serie qué es arte y de establecer un grupo, no conectarnos con esos aspectos heroicos nuestros, sino más bien desconectarnos de ellos. Porque si hay algo de champiano en esa relación, es el hecho de que puedes estar seguro de la completa superficialidad de tu relación con tus héroes inmediatos. Así pues, desconectar con aquello fue un impulso clave, al menos para mí. La serie Basis Kunst fue exactamente eso. Hicimos algo que era insoportable para nosotros. Todavía recuerdo la sensación de cuando colgamos esas cosas por primera vez en la pared. Ninguno de nosotros se podía identificar con lo que veíamos. No solo eso, sino que negociábamos. Recuerdo que alguien, he olvidado quién, dijo, he hecho ese cuadro. No quiero mostrarlo. Y otro dijo, vale, hagamos un trato. Lo mostraré yo en tu lugar. Para evitar la vergüenza, para desconectarnos por completo, incluso desde ese punto de vista. El proyecto Basis Kunst partió de los motivos utilizados por Laivac, como la mujer tomando café, el sembrador, el ciervo o la cruz negra de Malevich. Cada uno de los más de 500 cuadros que hasta la fecha componen la serie, amalgama multitud de estilos, pero son especialmente importantes las referencias al modernismo europeo, a Malevich, Duchamp o Yves Klein, y su combinación con el realismo socialista y el arte nazi, dirigida a exponer la relación entre arte e ideología. Es necesario hacer hincapié en que el arte conceptual en la antigua Yugoslavia era muy fuerte. Esa conexión con el arte conceptual era extremadamente importante para nosotros. Y Dushan fue el que por primera vez expuso en Ljubljana a todos esos artistas conceptuales provenientes de diferentes ciudades de la antigua Yugoslavia. Así pues, fue absolutamente vital para la escena artística, no solo para nosotros, pero para nosotros también. Fue gracias a Dushan en Skuk que pudimos establecer un contacto directo y personal con todos esos artistas conceptuales de Zagreb y otros lugares. Lo que se ve a mis espaldas es Malevich de Belgrado. Es el artista conocido como, podría decir, Goran Georgievich desde los años 70 hasta el año 83 u 84, pero luego proclamó un cambio de nombre. Para nosotros fue muy importante el arte de Malevich de Belgrado porque introdujo la lógica de copiar los originales. Su primera exposición en el 81 fueron copias de los heraldos del apocalipsis. Se trataba de un dibujo que hizo de niño y que luego copió a principios de los 80. Nuestra relación con la apropiación era exactamente nuestra relación con Casimir Malevich de Belgrado, así que en nuestro caso doble Casimir Malevich. A mis espaldas tenemos una fotografía, NSK Panorama, que se hizo en 1997. Forma parte de un tríptico. Realizamos tres fotografías en tres lugares diferentes. En la parte inferior se puede ver que la cruz se produjo en Nueva York en la cubierta del PS1. Era 1990. Teníamos una exposición en la Clock Tower. En PS1, en la azotea del edificio, dibujamos una gran cruz. Era como una performance del grupo, de Irving, pintando en la azotea de un rascacielos de Nueva York que estaba muy cerca de las Torres Gemelas. Hicimos el cuadro en Moscú, que fue un proyecto muy bonito e importante que hicimos en 1992, cuadrado negro en la Plaza Roja. Fue uno de los primeros proyectos en la Plaza Roja que afortunadamente terminó sin que nos metieran en prisión, porque antes de aquello, algunas personas hicieron proyectos en la Plaza Roja y acabaron en prisión. Creo que para nosotros fue muy importante a un nivel simbólico, porque enfrentó una figura ideológica como el mausoleo de Lenin, con un Malevich. Y luego, en el círculo, en la fotografía, se puede ver a 12 miembros de NSK, miembros permanentes, de todos los grupos, bailando junto a un grupo folclórico esloveno. Está, de alguna manera, entre medias de Nueva York y Moscú, haciendo un círculo en Eslovenia. En 1991, Eslovenia fue la primera de las repúblicas yugoslavas en declarar su independencia. El contexto en el que había estado trabajando Irving cambió radicalmente. Y en 1992, los artistas reaccionaron con la creación del Estado Temporal NSK y un nuevo enfoque, dirigido hacia el encuentro e intercambio con artistas de otros países. Ya en 1991, habían viajado a Nueva York para presentar su exposición Capital en el PS1. Fue en ese contexto en el que plantearon, por primera vez, fuera de Eslovenia, la exclusión de los artistas del Este de Europa de la Historia del Arte del Siglo XX, escrita exclusivamente en Occidente. Ya desde el principio, cuando comenzamos a exponer en el extranjero, nos dimos cuenta de que, desde el punto de vista de los críticos y los visitantes, se nos entendía como un fenómeno. Algo que no era del todo... Es decir, era arte, pero se percibía de forma diferente a, digamos, su arte. Comprendimos que el hecho de que proviniéramos de este país en particular nos define. Por supuesto comprendimos que eso tenía que ver con el hecho de estar en una parte marginal del mapa, de haber estado bajo la influencia del socialismo y con la exclusión de esta parte del mundo de la línea general de la historia del arte. Por eso decidimos ir a Moscú, para establecer un contacto directo con la gente, con los círculos teóricos y artísticos de allí, e intentar comprender nuestros puntos en común. Y ese fue el proyecto Embajada NSK en Moscú. Decidimos hacernos cargo de empezar a, literalmente, construir nuestro contexto. La pregunta es, ¿quién está, básicamente, creando los ismos en el arte? ¿No es ese arte un gesto creativo para excellence? ¿Crear, de hecho, el marco para insertar todo el conjunto de las obras de arte? Y el resultado de esta sencilla pregunta era obvio. Solo algunos países inventaron esos ismos en los últimos 100 años, por ejemplo. Y claramente eso nunca sucedió en los países socialistas. Solo triunfó el Schatzart, si excluimos el realismo socialista. Pero esa es otra cuestión. Debería ser excluido o no. Con el proyecto Retrovanguardia, Irving tematizó la ausencia de un sistema, un cuerpo teórico y una historia del arte en Eslovenia y otros países esyugoslavos, construyendo un movimiento de arte ficticio. La línea de Retrovanguardia fue algo que, una vez más, se concibió de forma muy lógica, muy simple y muy práctica, como todos nuestros proyectos, de hecho. Incluso el mapa del arte del Este. Al principio le sugerimos a las instituciones que hicieran algo parecido. Nos sorprendió muchísimo que no lo hicieran. ¿Por qué no? Un poco ingenuos todavía, ¿verdad? Irving ha estado trabajando en el contexto artístico de la Europa del Este desde los 90. Durante este largo viaje, hemos conocido a mucha gente conectada con el arte contemporáneo en la región. En determinado momento, creímos que teníamos las suficientes conexiones e información y empezamos a construir algo que denominamos East Art Map. Esto no es un intento de crear una historia del arte contemporáneo en la Europa del Este, que en realidad no existe. Lo que existe es una especie de mitologías locales, digámoslo de otra manera, el arte esloveno, croata, polaco, pero sin interconectar. Cuando les preguntamos a los historiadores del arte ¿por qué no se ha hecho? La mayoría contestó que no es posible hacer algo así, pero no nos lo creímos. Así pues, de alguna forma tomamos el destino en nuestras manos y comenzamos a contactar, a principios del año 2000, a diferentes especialistas en este campo por toda la Europa del Este. Obtuvimos una respuesta espectacular. En dos años recibimos más de 230 propuestas. ¿Cuál era nuestro objetivo? Nuestro objetivo era que la gente de todos los países de la Europa del Este seleccionasen 10 de las obras o fenómenos de arte más importantes desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el año 2000. La idea era que también documentaran esa selección y redactaran un pequeño texto justificando la elección de la obra. Y cuando tuvimos esa primera selección, la colgamos en Internet y preguntamos a todo el mundo si alguien tenía una idea mejor o pensaba que faltaba algo que proponer. Así pues, invitamos a la gente a crear una especie de primeros pasos de la historia. Para precisar estos términos, Irving, el grupo de artistas, construimos un contexto dentro de Eslovenia basado en nuestros conocimientos y lo llamamos Neueslovenische Kunst. En Yugoslavia encontramos artistas similares como Malevich de Belgrado o Stilinovic de Zagreb y llamamos a eso Retroprincip o Retroavanguard. Y luego a un nivel superior, como la ex Europa del Este, está el East Art Map. Así pues, siempre intentamos crear el contexto a través de nuestros trabajos. La Fundación del Estado Temporal, NSK, en 1992 se produjo por dos razones básicas. Por un lado, la necesidad de establecer modos autoorganizados de producción, presentación y distribución de arte en el mundo possocialista. Y por el otro, el deseo de distanciarse del nuevo Estado esloveno. El Estado Temporal, NSK, es a la vez metacrítica del concepto de Estado territorial e invocación de un Estado artístico tal como lo imaginaron los primeros modernistas, entre ellos Malevich. En la línea de la afirmación subversiva, el Estado Temporal, NSK, emula la estructura burocrática y parafernalia simbólica de un Estado al uso. Eso sí, su creciente número de ciudadanos de todo el planeta, pertenece a una comunidad global que se basa exclusivamente en principios estéticos y filosóficos. El Congreso de Berlín, que tuvo lugar en 2010, fue el resultado de una fuerte actividad y organización autónoma de los ciudadanos NSK. Descubrimos que muchos de ellos comenzaban a organizarse. El detonante, el punto de partida, fue NSKState.com, que comenzó en Grecia con Haris Hararis a principios de 2000. Dentro del sitio web, la gente empezó a comportarse como ciudadanos, así que declararon el Estado como un sitio web para ciudadanos. Decidimos que no necesitábamos tener nuestro propio sitio web y empezamos a enviarles más información. Lentamente empezaron a crear obras de arte que posteriormente fueron conceptualizadas conjuntamente como arte popular NSK. Al mismo tiempo, cientos, miles de nigerianos estaban solicitando nuestro pasaporte. Así pues, básicamente, cuando nos dimos cuenta de que la idea del Estado NSK se estaba tomando muy en serio por los ciudadanos, le propusimos a algunos de los más activos que organizaran un congreso en Berlín, para el que podríamos aportar fondos, con un nombre que intentase descubrir qué hacer con el futuro del Estado. Lo que resulta interesante es que después de eso se pusieron en marcha más actividades. En diferentes ciudades, los ciudadanos NSK comenzaron a organizar lo que denominaron encuentros NSK. Y el Estado NSK comenzó a estar vivo en algunos foros sin nosotros, cosa que en parte ya había comenzado antes. Esta fotografía forma parte de nuestra última obra. Y si traduzco lo que pone aquí en esloveno es, ha llegado el momento para un nuevo Estado. Algunas personas afirman que puede ser feliz en él. Esta es una foto de las manifestaciones de diciembre del año pasado en contra de la corrupción y a favor de un cambio en el sistema político. Viajamos a Nigeria en 2010, por el fenómeno que se produjo de toda esa gente pidiendo el pasaporte de NSK. Fuimos a explicarle a la gente que podía ser peligroso intentar usar nuestro pasaporte para viajar. Fuimos invitados por el Centro Nigeriano de Arte Contemporáneo. En los últimos días, cuando ya estábamos haciendo el equipaje, un comisario del Centro de Arte Contemporáneo nos dijo, he visto algo en la autopista, parece un cartel vuestro. Fuimos para allá y vimos esto, en inglés, obviamente, Time for a new state. Y fue muy extraño porque era como encontrarnos algo hecho por nosotros. Más tarde, cuando el delegado de Nigeria vino a Berlín, descubrimos que este cartel formaba parte de una campaña publicitaria de Coca-Cola en Nigeria. Comenzamos a reproducir ese cartel en otras ciudades y circunstancias. Después de esto apareció en Moscú, en ruso. El director tuvo que quitarlo al cabo de unos días por presión de los políticos. Luego lo mostramos en Alemania, en Londres, en Pristina. Y esta ha sido la presentación más reciente. Gracias. Gracias.